Bueno, aquí en el estudio estamos hablando de la menopausia y se ha alborotado el sed, el piso. Hay muchas preguntas, voy a hacer alguna de ellas a la doctora Yaneth Marchena, ginecóloga y obstetra, que nos está ayudando a entender mejor la menopausia, esta etapa que va a venir, quieras o no, vamos a llegar a ella y sobre todo también para los hombres, la andropausia, la doctora ha explicado que es a partir de los 55. Bueno, usted ha dicho insomnio, irritabilidad, bochoros, disminución de líbido, cambios de carácter, tendencia a la depresión. Anteriormente alguien le decía, ay mamá, esta comida no está muy buena, y bueno, no importa. Ahora le dicen, mamá, esta comida no está muy buena, y la mujer se va al baño y llora y llora y no sabe muy bien por qué. ¿Llora porque le dicen que la comida está fea? Porque tiene una tendencia a la depresión por la disminución de las hormonas, del estrógeno, que es la hormona que se produce en el ovario. ¿Y qué pasa con estas personas que es al revés, que quieren hacer muchas cosas, que quieren tener mucho sexo, que no tienen sueño? Lo que sucede es que en nuestro ovario se producen no solo los estrógenos, sino también la testosterona. La testosterona es la hormona que da el apetito sexual. Los hombres tienen unas grandes cantidades de hormonas llamadas testosterona, y por lo tanto tienen más apetito sexual que las mujeres que producimos menos cantidad en nuestro ovario. Lo primero que deja de producirse en el ovario es el estrógeno, y por lo tanto todavía queda dominante la cantidad de testosterona. Por eso es que a algunas mujeres les sale bello en el rostro, y lógicamente pues la caricatura eterna de la mujer menopáusica con bigote y poco más y barba. Entonces la idea es que esa pequeña cantidad de testosterona va a aumentar también el impulso sexual, va a aumentar la libido en las mujeres. Que bien llevado puede convertirse pues en una forma de unión de la pareja. La idea es que esta etapa sea no solamente comprendida por la mujer, sino también por el compañero. Exacto, y por toda la familia. Ya, entonces pasemos a ese momento. Alguien ya sabe que está en la menopausia, ¿no es cierto? Tiene los síntomas que usted ha dicho, está cansada, irritable, llora todo el día, no duerme, en fin. ¿Cómo sobrellevar, cómo pasar por una menopausia tranquila? En principio lo principal es la información. Y la información no solo viene de manera científica, también hay información divertida. Existe un libro que es el libro Dichosas, en el cual mujeres peruanas exitosas han contado su encuentro con la menopausia. Cierto, creo que Ivón Fraicinet. Efectivamente, Ivón Fraicinet, Sonia Oquendo. Exacto. Mujeres a las que si uno voltea jamás se le ocurriría pues decirle menopausica, ¿no? Exacto. Entonces son mujeres que tú las ves y que son mujeres que tienen una vida plena, que tienen una vida muy satisfactoria y que han enfrentado de diferentes maneras la menopausia. Por ejemplo, leer estas cosas que no lo toman tan a la tremenda y saber que esta etapa es una etapa también transitoria. Los bochornos son transitorios. Pero se ha dicho que puede ser que te acompañen durante 17 años. Desde 22 hasta 16 años. Entonces uno tiene que aprender a enfrentarlo. Si nosotros los ginecólogos vemos que la mujer tiene los síntomas muy marcados, voy a buscar que darle el reemplazo hormonal. Siempre y cuando la mujer... ¿Pastillas? Pastillas, ampollas, gel, cremas, etc. Pero siempre y cuando la mujer lo pueda recibir. Pero si por ejemplo la mujer tiene una... ¿Por qué dice eso? ¿Siempre y cuando lo pueda recibir? Porque si yo tengo un antecedente de mi mamá o mi hermana con cáncer de mamá, no puedo recibir hormonas. Si soy diabética, tengo que tener mucho cuidado. Si tengo várices, tengo que tener mucho cuidado. Porque son enfermedades que pueden empeorar con el uso de una hormona. Entonces no para todas... Ah, muy interesante. O sea, no todas las mujeres pueden recibir los hormonas. No todas pueden recibir terapia de reemplazo hormonal. Y para eso... Y hay terapia, perdón doctora, ¿y hay terapia de reemplazo... ¿Natural? Eso. Sí, claro que sí. Plantas, no sé. Y justamente te mencionaba acerca de un producto que es peruano que se llama Warmi, como es mujer en quechua. Y este producto es terapia para reemplazo, no hormonal, pero sí para reemplazo durante el climaterio. ¿Qué es Warmi? Y va a disminuir... Son medicamentos basados en plantas. En plantas. En plantas. Están aprobados incluso como nutrientes por la FDA. En Estados Unidos, que son tan quisquillosos con respecto a determinadas sustancias, están aprobados para el uso, por ejemplo, para la disminución de los bochornos, para la disminución de los cambios en una persona que se da durante esta etapa del climaterio. ¿Y cómo controlar estos cambios psíquicos? Porque me queda claro que de repente con las pastillas... Mejoran también, por supuesto que mejoran. Sí, se les hace unas encuestas, que son las encuestas para ver no solamente el cambio de irritabilidad, sino también las encuestas de depresión. Y luego de tomar estos medicamentos, tanto los medicamentos de reemplazo como los medicamentos que no son hormonales, la mujer mejora. Y va a disminuir estos síntomas de depresión, va a poder llevar adelante una vida mejor. La mujer que no mejora, necesitamos para eso entonces un psicólogo, ¿por qué no? También un psiquiatra. El psiquiatra no lo tomemos como una persona que es para entrar a... porque uno está loca. En realidad, la idea es que el psiquiatra va a ayudarnos a enfrentar determinadas situaciones de nuestra vida con una mejor predisposición. Doctora Marchena, ¿y cómo sé cuándo es mi última regla? Cuando ya pasó un año. Ah, eso le iba a decir, parece una pregunta tonta, pero puede ser que hoy día no menstrué un mes y dos meses. Y dentro de cinco meses aparece la regla y entonces todavía no estoy en menopausia. Estoy en el climaterio, en toda la etapa de la perimenopausia. Entonces, la idea es, por ejemplo... Si pasó un año y no menstrué, entonces sí estoy en la menopausia. Ya entré en la menopausia. Y ojo mucho cuidado. Ya entré. Si estoy en menopausia y después de dos, tres años de que no había visto yo una menstruación, vuelvo a ver un sangrado, hay que ir al médico porque de repente tenemos algún problema a nivel del útero. Llámese fibromas, llámese problemas de endometrio, etcétera, que pueden estar... Hay que estar chequeando constantemente nuestro... Todas las mujeres deberíamos estar una vez al año yendo al ginecólogo, una mamografía, una ecografía, algunos exámenes también para ver cómo anda nuestro colesterol, cómo andan nuestros lípidos. Sí, claro. Y por supuesto... Todo el chequeo médico. Efectivamente, también una densitometría ósea para ver cómo anda el calcio en nuestros huesos. Densitometría ósea. Ósea. ¿Por qué? Porque el estrógeno también hace que el calcio entre al hueso. Entonces, ya no tengo estrógeno, ya no hay quien lleve el calcio dentro del hueso y el hueso se va a convertir cada vez en un poquito más blando, por eso es que la abuelita con la justa se chocó contra una esquina y se rompió la cadera. Eso es lo que las mujeres debemos evitar. ¿Cómo evitarlo? Consumiendo una buena cantidad de calcio, haciendo ejercicio al aire libre. Ahora que andamos enamoradas de los bloqueadores y todo de bloquear, lo que estamos bloqueando también es la vitamina D. Y lamentablemente la vitamina D es indispensable para que ese calcio entre dentro del hueso. Qué interesante. Doctora, otro tema. He escuchado muchas veces, ¿no? Una mamá que tiene hijos mayores y de pronto tiene el hijito de la menopausia. No lo esperaba. Yo ya con una separación de 15 años y siempre tengo amigas que hemos bromeado. Ay, no, ella fue el conchito. Fue mi hija de la menopausia. ¿Cómo es el embarazo en la etapa de la menopausia? Cuando una mujer tiene un embarazo después de los 35 años, es un embarazo que nosotros llamamos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer puede sufrir algunas enfermedades por el hecho de tener más de 35 años. ¿Qué enfermedades? Preclampsia se ve más en mujeres mayores de 35 años. Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta se ve más en aquellas mujeres que tienen más de 35 años. También tener en cuenta que después de los 35 años la posibilidad de que la criatura tenga alguna alteración es cuatro veces más que en una mujer menos de 35 años. ¿Cuatro veces más? Cuatro veces más. Entonces, existe milagros. Lo que pasa es que existen exámenes específicos cuando uno recién está empezando un embarazo como para poder determinar si es que tengo o no la posibilidad de tener un niño con algún problema. También existe la preparación antes de un embarazo. Si yo creo que voy a tener de aquí a un tiempo un bebé, lógicamente consumir ácido fólico, consumir antioxidantes, que son sustancias que van a mejorar la calidad del óvulo y por lo tanto van a mejorar las posibilidades de que la criatura sea completamente saludable. No digamos que todas las mujeres que tienen más de 40 años van a tener un niño que no sea completamente saludable. Todo lo contrario, el asunto es que siempre tengamos en cuenta que debemos acudir a los controles lo más precozmente que podamos. Claro. Ahora, digamos, si le estoy leyendo bien, lo ideal en una mujer es tener un hijo entre los 20 y los 30. Exacto. Esa es la mejor década para que una mujer tenga un niño. Y lógicamente, después de los 40, vivir un climaterio adecuado, vivir un climaterio apropiado. Y como te he explicado nuevamente, no tomarlo como el fin de mi vida. Porque hay mujeres que lo toman como el fin de la vida. ¿Por qué lo toman como el fin de la vida? Es otra etapa. Es otra etapa. Pero tengo pacientes que vienen y que me cuentan de que se encierran en su cuarto y que no quieren salir porque ven los cambios en el rostro, etc. La idea es, como te explicaba en este libro, Dichosas, que ha hecho, bueno, que ha dado ahora el vuelco hacia el teatro, que están haciendo una obra que se llama Acaloradas. Tengo que invitarlas, sí. Exacto. Y son mujeres que muchas de ellas nos van a contar su experiencia, pero desde un punto de vista un poco más lúdico, un poco más, que no lo tomemos tan a la tremenda. En serio, sí. Pero no es el fin de la vida. Tampoco a la ligera. Siempre con reflexión, con certeza. Efectivamente. Lo tomamos en serio con todo lo que necesitamos para cuidarnos, pero sobre todo sabiendo que es una etapa más de nuestra vida y que podemos disfrutar tremendamente de ellas. Ya no tengo yo la posibilidad de salir embarazada. Bueno, pues de repente es tiempo de descubrir una etapa de una vida sexual muy rica con mi pareja. Es tiempo de descubrir también. Es tiempo de abrir el parque de diversiones. Efectivamente. Se cerró la fábrica, abramos el parque de diversiones. No voy a repetir lo que dijo Jenny, porque si no tu mamá te va a jalar las orejas cuando llegues a casa. Señora, pregúntele a Jenny lo que dijo en el set. Vamos al tema antes de terminar el programa de los hombres. Entonces, ¿cómo es la andropausia en el hombre? Lo primero que sucede es la disminución de la respuesta sexual en el varón. Mayor tiempo para conseguir una erección apropiada. Menor tiempo de la erección. Dura menos su erección. Y lógicamente el varón empieza a sentir lo que ya no tiene tanta potencia sexual. En ese momento quieren reafirmar la masculinidad. Y toman viagra. Y no solamente que toman viagra, sino que también muchas veces tienen aventuras extramatrimoniales con la finalidad de poder reafirmar que sí son hombres. Quieren vivir una segunda primavera. Quieren vivir lo que ya se está pasando. Pero luego de esto, cuando el hombre ya comienza a entender un poco más acerca de este proceso también, ya empieza una etapa de mayor tranquilidad. Lo que sucede es que el hombre va a tener la declinación en forma un poco más acelerada. Por eso decíamos, la mujer sí, entramos a la menopausia antes, pero ellos van más rápido. Y por lo tanto, es común ver hombre y mujer de la misma edad y la señora que lo lleva, porque el señor casi no puede ni caminar. El deterioro en el varón es mayor. Bueno, pero también se tiene que cuidar, pues, que tomen sus antioxidantes, que tomen maca, quichicha, no sé. Exacto. Maca, la maca negra, que es sobre todo muy buena para las... Ya ves, tomen maca todos los días. Que hagan ejercicios. Las mujeres y hombres deberíamos, 30 minutos al día, hacer algún tipo de ejercicio. Muy bien. Le iba a hacer una pregunta sobre los hombres. Ah, sí, termino el programa. Pero, ¿sólo es el componente sexual el principal síntoma del hombre? No. ¿La poca potencia? No solamente es eso. También es el cambio de carácter. Uno los nota más irritables. Y no solamente también, sino que empiezan a perder un poco la memoria, a perder la concentración. Y, lógicamente, esto tiene que ir de la mano con ejercicios mentales. El sudoku es una manera excelente de que las personas no pierdan la capacidad de concentrarse, no pierdan la capacidad de relacionar una cosa con otra. Entonces, lo ideal es que las personas se mantengan activas. Si tú ves a personas, políticos sobre todo, de más de 60 años, que todavía se mantienen muy lúcidos, muy activos, es porque tienen la costumbre de hacerlo todos los días. Pero si yo me encierro, solamente veo la televisión y no hago nada, ningún ejercicio con el cerebro, evidentemente también mi cerebro también se va a oxidar. Ah, por supuesto. Y eso es a cualquier edad. A cualquier edad. Bueno, doctora Marchena, un placer conocerla. Bienvenida siempre aquí a No Culpes a la Noche. Será, pues, también una de nuestras ginecólogas de consultas constantes. Y gracias por su... Por eso, por hablar libremente, por ser franca. Así tienen que ser los médicos siempre, ¿no? Le agradezco mucho. Gracias a ti. Ha sido la doctora Yanet Marchena. Y, bueno, en algún momento tenemos que tratar con mayor énfasis el tema de los hombres, ¿no es cierto? Aquí, aunque... Bueno, están jóvenes todavía, chicos. Juan Carlos ya más o menos. Ya está entrando ya. Yo ya me preocupé con lo que me ha dicho la doctora. Pero, bueno, como ha dicho, esto es una etapa que todos vamos a pasar. Hay que poner... ¿Cómo se dice? No iba a decir a mal tiempo buena cara, porque no es un mal tiempo. No. Es un tiempo que va a venir. Diferente. Muy bien. Eso. A tiempos diferentes, buenas caras, optimismo. Infórmense. Si ustedes, las mujeres, están pasando por estos síntomas, pues, vayan donde su ginecólogo, cuéntenle lo que está sucediendo. No tengan vergüenza, porque así como empezamos a menstruar, también vamos a terminar de menstruar. Y en el hombre, lo mismo. Así que, yo le agradezco a la doctora Yanet Marchena, porque hoy día nos ha hecho entender qué es eso. La menopausia, una etapa diferente.